A ver, ¿qué nos cuenta Amel Santos desde Las Vegas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, Las Vegas en el lobby del hotel y casino M.G. en Grand para muestra. Aquí les tengo atrás a León. Y bueno, en la República no se podía perder una pelea grande de las del año. Miguel Cotto, el buricua, intentando frenar el paso arrollador del filipino Manny Pacquiao. Y bueno, ya saben que aquí en Las Vegas, antes de la pelea, siempre se vive un ambientazo, una verdadera fiesta. Y es más, no les digo más. Aquí les muestro algo de lo que había por aquí. ¡Dale más gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Bloqueado, bloqueado! ¿Ustedes de dónde vienen? De Reino Sátamolipas, México. ¿De qué le van? A Pacquiao. ¿A Pacquiao? ¿Cómo que? A Mani Pacquiao. ¿Qué Pacquiao? ¿Ha peleado con muchos mexicanos y no es latino? ¿Por qué le han apaqueado? No, porque él va a ganar y porque es el mejor. ¿De dónde vienen? De Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿De Cagua? De Coto. ¿Apoyando a Coto? Coto por knockout. El octavo, del octavo no pasa. ¡No! ¡No, no, no! ¡Paquea! ¡Uh! ¡Paquea! Yo vengo de México. ¿Y a qué le vas? Le voy a Coto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Coto va a venir y le va a quitar, le va a quitar el mundial a este Pacquiao. Pacquiao le ha tratado muchos hispanos, pero ahora viene Coto y se la va a quitar, pero mira, así rápido. ¡Ven desquitada! A ver, ¿ustedes de quién son más fanáticos de los yaquis o de Coto? ¡Nosotros somos fanáticos de Coto! Coto primero porque es por hijo y después de los yaquis. Mi estrategia personal es que Coto va a hacer presión en los primeros asaltos porque va a imponer su fortaleza. ¿A qué le vas? ¡Amo a Pacquiao! ¿De dónde vienes? ¡Oh, um! ¡Amo a Pacquiao! ¿En qué rama ganar? ¡Amo a Pacquiao! ¡Paquea es número uno! ¡Uh! ¡Fuerzo! 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 ¡Arntimo número tres! ¡Popquiao! ¡A fondo! a Pacquiao hoy. Que le de un round a Pacquiao y en el segundo, ya. México. ¿A quién le van? A Pacquiao. A Pacquiao son latines y le van al filipino, ¿por qué? Porque Puerto Rico no se ha ganado muchas veces en el boxeo. Número uno, colo. La verdad que una pelea espectacular para el filipino. Y bueno, después del combate intentamos hablar con el borico Miguel Cotto y él la verdad que se sentía muy triste. También por media precaución tuvo que se llevar al hospital, así que no pudimos hablar con él. Con el que sí logramos hablar fue con Manny Pacquiao, quien dijo que se sentía feliz, que Cotto era un rival difícil pero que él se preparó muy bien como siempre. También dijo que le da gracias a los filipinos, a los mexicanos sobre todo a Dios. Dijo sentirse también que cree que en este momento nadie lo puede vencer y por supuesto dijo que se tomará unas muy pero muy merecidas vacaciones antes de meditar para una futura pelea a ver qué viene en su futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!